¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mardonio Carvallo, soy escritor, Nanitla, Ixcuiloa, Panmexcatla, Toli, Xigualacan. Vengan a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales a celebrarse en el Centro Nacional de las Artes del 9 al 12 de agosto. El estado invitado será Oaxaca, uno de los estados con el mayor número de lenguas indígenas, así que no se lo tiene que perder. México, multilingüe, grisol de pensamientos.